Una fotografía para la historia del cine, para esa pequeña historia compuesta por miles de anécdotas. La que nos va a ocupar esta semana en De Película, en Radio Nacional, es la historia de un almuerzo, el que convocó George Cukor en noviembre del año 1972, en su casa, para rendir homenaje a Luis Buñuel, que estaba en la ciudad, estaba en Hollywood, en Los Ángeles, para asistir al Festival de Cine y promocionar su película, nominada al Oscar, El discreto encanto de la burguesía. Hay mil y una leyendas sobre esa reunión de maestros en la casa de George Cukor. Allí estuvieron Billy Wilder, estuvo Hitchcock, estuvo Ruben Mamulian, estuvo Robert Wise, el propio Cukor, por supuesto. ¿De qué hablaron? ¿Cómo fueron esos vis-a-vis que reflejan las fotografías que vais a poder ver a continuación? ¿Y cómo fue la idea de retratarles a todos en esa pequeña foto de familia en la que falta John Ford? Se tuvo que marchar a casa antes de tiempo, antes de los postres, porque se sintió indispuesto. Ford murió diez meses después de esta reunión, en Cordell Drive. Todo ello es apasionante. Se publican libros, se hacen disertaciones, se especula con lo que ocurrió, con lo que comieron, con lo que bebieron, con lo que hablaron. De todo ello vamos a hablar hoy, no os lo perdáis, porque es un motivo más que justificado para hablar de los grandes maestros del cine. Gracias. 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 Gracias.